Entramos desde el Corral de los Toros con Guentes Rigo. Guentes, hemos visto tu poder en menores que años, roces, monrones, más de 50 remontadas. ¿Qué trabajaste en especial durante la temporada muerta para ver estos resultados? Gracias por tener vuestro paso primeramente. Y nada, agradecido de Dios desde que todo el trabajo que ha venido poniendo en la temporada muerta se está viendo. Claro que como tú lo dices, el poder ha llegado porque estaba trabajando mucho en gimnasio y no quería levantar la malota y gracias a Dios la cosa me ha salido. Guentes, tenemos cada año integrado a los Toros. ¿Cómo te ha aportado la Liga Dominicana en tu carrera? No, no, para mí la Liga Dominicana ha sido más que un pilar para mí en mi carrera. Demasiada veteranía, demasiada juventud, mucho talento y yo creo que ha influido bastante en lo que es mi carrera. ¿Qué has trabajado en especial en esta temporada que ya hemos de tener más de cuatro marrones, ocho remontadas? ¿Has estado dando el batazo a la hora buena por el equipo del Toro? No, tratar de estar preparado lo más que pueda en cada situación. Prepararme antes del juego, hacer todas las cosas que entiendas que me puedan hacer mejor para ese día y analizar bien el pitch, saber quién me está tirando y qué voy a buscar. La Liga Dominicana es variante por la cantidad de lanzadores. Uno entra, otro se va. ¿Cómo se preparan ustedes para cada partido? ¿Anunzan un lanzador o un jugador? Es difícil, es difícil. Tú puedes tener la información de todo. Hay veces que tú tienes que ir a batear con lo que tú vayas viendo durante el turno y hay que hacer los ajustes. Es difícil por eso, pero como profesionales que somos debemos de hacer los ajustes siempre. El equipo ha estado en un momento bajo, han subido. ¿Cómo ha influido la química, los nuevos dirigentes, los compañeros que ingresan, que se van y el público en esta temporada con los Toros? Para mí ha sido vital, por lo menos desde mi punto de vista. Es un cambio de la cara de lo que el manager ha ayudado bastante, aparentemente. Y sumamente contento con los resultados que hemos ido teniendo. Y me indico que las cosas sigan así. ¿Qué has venido a trabajar en la Liga Dominicana? ¿Habrá un cambio de posición o se verás reforzando tu defensa? No, no, no. Vamos a seguir trabajando las tres posiciones, yo, el tercero y segundo. Esas han sido las posiciones que he jugado desde hace mucho. Y tratando de mejorar cada día para seguir desarrollándome como pelotero. ¿Qué beneficios te ha dado jugar en diferentes posiciones a lo largo de tu carrera? Para mí lo ha sido todo. Todos los equipos quieren un pelotero versátil. Y eso es lo que yo quiero brindarle a cada equipo que ellos lleguen. Muchas gracias, Wendell. Un mensaje para la fanaticada. No, no, no. Un placer ser de la Romana y jugar para el equipo de la Romana. Para mí es un orgullo, para mí, saber que tienen un Romanesa dándolo todo por ustedes. Y espero que sigan apoyando.